Cuando una pieza de plástico es sometida a una fuerza externa, experimenta daños de mayor o menor magnitud. La deformación podrá ser elástica o plástica. Atendiendo a criterios de orden técnico y económico, estos daños pueden ser reparados, recuperando la pieza sus características estructurales y estéticas originales. La reparación se inicia con la limpieza y el desengrasado. A continuación, se aplica calor por toda la zona con un soplete de aire caliente, regulado a una temperatura de 350 a 400 grados centígrados. Si se utilizan dos sopladores, se acelera este proceso. Es muy importante aplicar calor en la zona de la reparación y sobre todas las partes de la pieza que estén sometidas a tensión, ya sean pliegues o refuerzos. Se aplica calor hasta que el plástico adquiera una temperatura ideal, sin mostrarse pastoso. Con el útil adecuado, se ejerce presión sobre las zonas deformadas, insistiendo sobre los pliegues y aristas. De este modo, se eliminarán las tensiones internas hasta recuperar la geometría original. Mediante inspección manual detectaremos posibles irregularidades, corrigiéndolas mediante presión puntual con un útil apropiado. Para completar la reparación con mayor rapidez, se puede enfriar la zona con agua. Una vez recuperada la alineación, nos trasladamos a la zona de pintura. De no ser preciso, se monta en el vehículo quedando listo para su entrega.